La vida no es una croma, porque eso no es vida. No me lo dejo ningún filósofo a la frase, le vendré yo por mi casa. Ahora con tu chip preparado a movilizar, multiplicas tu crédito y tu diversión. Podés padruplicar, y duplicar es extuplicar tu crédito el día que quieras. Mira todos los capítulos de la serie en nuestro canal interactivo. Movistar. ¿Ves si es un San Bernardo? Se hace así, ¿no? ¿Eh? ¿Te imaginas? No, 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 no.